Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Hoy lunes de Pascua, el día de la mona. Me he traído la Mustache, una bicicleta eléctrica que me han dejado los chicos de No Limits para que pueda hacer alguna ruta estos días y estamos esperando a mi grupo que venga. Tenemos un día estupendo, clarito. Estamos en la gasolinera de St. Just, justo al lado de No Limits. Y tenemos unos 14 grados, son las 8 y cuarto y vamos a hacernos unas trialeritas por aquí, por Colserola. Tranquilos. Pedazo de grupo que estamos hechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pues bueno, es que me esperan. Venga, comenzamos. Pues bueno, ya estamos en marcha. Estamos por St. Just. Aquí un grupo de compañeros. Carlos, Rafa, David, Portu, Rosendo y Joan. Bueno, estamos en Campacho. Campacho. El sendero de Campacho, de su vida. Bueno, esta es la trialera de detrás de la torre de Colserola. Pues yo no. Yo me voy por lo fácil. Vamos a por la conejera. Bueno, esta es la currita. Bueno, esta es la corriente. Oro. Cerveo. Saluda. Bueno, conejera hecha. Vale, venga. 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 Venga. Vale, venga. Vale, venga. Vale. Vale, venga. 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 Vale. 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 Bueno. Vale. 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 La Secreta. La Secreta. La Secreta. La Secreta. El Porto va primero. Y yo voy mirando su rueda. Yo no miro más adelante lo que hay. Entonces no mentalizo lo que tengo que hacer. ¿Qué? esto es el sendero paralelo a la pista de Camborni que lo vamos subiendo lo estamos haciendo de subida ahí está la pista la fuente Rafa Rafa yo también me bajo por aquí vamos a hacer la chunga 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 los dientes del diablo los dientes del diablo vamos a hacer la chunga vamos a hacer la chunga vamos a hacer la chunga Esta también hace un huevo de tiempo que no la hago A ver cómo está No 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 ¡Uff! ¡Uff! ¡Déu-meu! ¿Cómo está eso? ¡Déu-me, mi tipa! ¡Es increíble! ¡Hay que subirse por aquí! ¿Esta cómo se llama? No, no sé. ¿Ahora hay un salto de alguien? Sí, sé que hay un salto. ¿Esta cómo se llama? ¿Esta qué? ¿Esta qué? ¡Oh, no sé! ¡Oh, no sé! ¡Esta qué! ¡Los! ¡Esta qué! ¡Esta qué! ¡Esta qué! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se llama esta? Esta... La escapatoria. La de In-Out. La escapatoria del... Del Baixador de Valvidriera. Y yo esperándote allí. ¿Has bajado por otro sitio? No, yo he cortado por allá. Ah, vale, vale. Vamos a hacer lo mejor del día. ¡Azampar! La mejor trialera de la mañana. Vamos a iniciar la trialera de el Dragon Can pero después cogeremos una alternativa que es hacer las S y la curva imposible. Te veo mucho mirando para abajo. Juanito, ¿qué estás mirando? ¡Chao, eh! ¡Venga, Rafa! ¡Tírale! ¡Vamos! 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 ¡Vaz! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! Altito Bueno, cogemos una trasera Bien 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 Bueno 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 Bien Y hago esto Vais bien Y hago esto Vais mal Es porque le da tiempo a dos veces Yo voy a tirar, pero no machuchéis pero... Llevo un cachucha Este es el migre, el cachucha Uhhh Das es una bomba Das es una bomba Tiene un poco ¡Gracias! 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 ¡Izquierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿El puerto ya ha tirado por ahí? ¡Sí! ¡Gracias! 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 Tío, no lo había hecho nunca esta ¿No? ¡Nunca! ¡Qué quieres hacer? Por tú Ahora ya terminamos Ven ¡Ven! ¡Tira ¡Tra esta! ¡Le息rono! Ha, este está con la alergia ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!